Y sin dudas, uno de los rubros que se ve más afectado juntos con otros y que serán seguramente los últimos en abrir, es el rubro de eventos y todos los agentes que intervienen en un evento. Para ello estamos en comunicación con Marcelo Herbón, sonidista él, de muchos años trabajando en eventos en este rubro, que tiene mucha experiencia. ¿Cómo estás Marcelo? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Buenas tardes, saludo a toda la audiencia y bueno, acá estamos con esta iniciativa viendo cómo nos va. A ver, Marcelo, iniciativa, contanos, estamos al tanto de que ustedes están elaborando una especie de petitorio específico para el sector, bueno, trazamos algunos puntos de lo que están solicitando. Bien, más allá de eso, lo primero es un grupo que tratamos de nuclear a todo el sector para poderlo representar, porque hay también, o sea, muchos DJs, catering, o sea, es muy amplio, foto, video, ambientación, carpas, barras, estamos tratando de nuclear todo lo que, digamos, está relacionado a los eventos que estamos pasando por un momento ya de público conocimiento, muy difícil. Entonces, todo lo que sea espectáculos, buscarle la manera de primero poder registrar datos como para saber cuántos que estamos, es más grave lo que parece, porque hay mucha gente que trabaja y vive de esto. Yo creo que acá en Tandil estás hablando de montaña, un montón de familias que comprenden esta, digamos, esta gravedad de la cosa. Entonces, para poder accionar, digamos, e ir a hablar, que tenemos mañana de una reunión, que estamos con desarrollo productivo, y poder ver cómo podemos ayudar un poco, ayudarnos entre todos en el sector y ver cómo comprender. Más allá de eso, también estamos trabajando en cómo tratar de organizar un protocolo que sea llevadero para el sector y también aportar ideas y ayudar y colaborar con la gravedad de esta pandemia, ¿no es cierto? Sí, sin dudas es una situación complicada, además de que no se tiene, no se avizora un futuro, no hay una fecha que uno sepa cuándo se podrían restablecer. Sin embargo, bueno, en este sector, que como bien decías, Marcelo, son muchas más las familias que están comprometidas de lo que uno pensaba, ¿no? Y en esto estamos sumando también a todas las personas que trabajan de mozos, de limpieza, bueno, como bien decías, fotógrafos, el candivar, la mantelería, la ambientación, un sector complicado que se ven y que son muchas, muchas las familias. En esta reunión que mañana van a tener con gente del municipio, bueno, en principio es sentarse a conversar, ¿sobre qué? La idea es ver cómo, o sea, presentar un petitorio, que lo estamos formando, a ver cómo se puede tratar de... Hay cosas que ya están implementadas, como la ayuda de sueldo o el crédito, ese cero tasa, pero no todos pueden acceder. Estos son rubros que por ahí no están, algunos están profesionalizados, entonces de alguna manera ver si podemos gestionar algún microcrédito a nivel municipal, como hay algunos que están pasando con necesidad, y ver cómo se puede organizar. En realidad, hasta que no tengamos la charla, a ver bien cómo presentar eso, ¿no es cierto? Porque la verdad que es un rubro muy afectado porque hay mucho desconocimiento de cómo se maneja, lo que es eventos. Uno puede verlo como que, nada, es la gente que hace los eventos, pero hay mucha gente que trabaja con muchos, o sea, de la misma manera que te imaginás, un mozo que trabaja con distintos servicios, distintos catering, en el caso nuestro que hacemos sonido, iluminación, también tenemos gente que se llama freelance, que se contratan para ese evento y trabajan con otra persona, con otra persona. Entonces uno lo puede ver como se diría, el chico carga y descarga, y esa persona vive de esto, porque trabaja todos los fines de semana en distintos eventos. O sea, es muy complejo y afecta. Entonces la idea de hacer esta agrupación, que ojalá podamos llevar a hacer una asociación, una cámara en un futuro, la idea es poder charlar todas estas problemáticas, ir conociéndonos, generar lazos, alianzas, de alguna manera para ayudarnos entre todos. Y estamos copiando un poco la idea de lo que está pasando a nivel nacional. Yo también, en el caso particular mío, estoy en una asociación, o sea, hay un grupo muy grande a nivel nacional, y es muy interesante, porque se genera información instantánea, instantánea, estás actualizado, estás mirando otros países más adelantados en fecha del COVID, cómo van actuando en protocolos, qué resultados tienes, cuáles no, qué hacer, qué no hacer, y además poder ir generando ideas. De eso un poquito se trata todo esto. Marcelo, y entre las personas que ya se están nucleando, ustedes medianamente están comenzando a tirar ideas, como para hacer un primer esboz y decir, bueno, a ver, pensemos en las características generales, vamos a necesitar, de repente, no sé, salones más amplios para que la gente esté distanciada, cómo se puede proyectar, no sé, una pista de baile, que uno va a tener que bailar, ¿no?, en metro cuadrado, ¿no?, porque tiene que estar distanciado de uno o de otro. El baile del cuadrado. Claro, digo, ¿se están ideando esas cosas? ¿surgen ideas? Sí, Andrea, de hecho es así, o sea, surgen ideas, y a la vez se te viene a la cabeza que nos pasa un poco a todos, y más a nivel local, la parte operativa o costos de eso, pero bueno, por eso es que estamos trabajando en esto, de hecho es todo muy rápido, está pasando esta semana muy rápido para nosotros, porque estamos trabajando en esto, digamos, al principio de la pandemia sufrimos como una especie de, no es depresión la palabra, pero a nuestro sector nos afectó muy fuerte y sabíamos que iba a ser. Sí, ya había muchos eventos, muchas fiestas contratadas. Correcto, correcto. Recordemos también que hay muchos chicos que vienen a festejar sus egresos de primaria aquí a la ciudad de Tandil, se viene fin de año con los egresos, todos eventos que ya estaban programados y que la gente ha ido pagando, son situaciones muy complejas, y no olvidemos que también la recreación es parte de la salud. Es correcto, es así, de hecho también tenemos conocimiento que el Instituto Mixto, junto con Turismo, está trabajando en un protocolo que relativamente está relacionado también a nuestro sector y podemos ir, por eso necesitamos ir haciendo reuniones, juntarnos con gente, ir viendo, para poder avanzar. ¿Avanzar en qué? En no estar nosotros sentados sin saber qué va a ser de nuestras vidas. Por lo menos poder proyectarnos, poder organizarnos con tiempo, poder ver cómo afrontar esto, o sea, son muchas las necesidades. Hay gente que realmente necesita, de hecho, también tengo que agradecer a la parte de cultura que pudimos tramitar unos bolsones sociales como para ayudar en el grupo, dentro de nuestro grupo, o sea, hay gente que realmente los necesita. Entonces, es interesante todo esto, aparte creo que va a ser un logro interesante. Y a futuro poder capacitarnos, compartir ideas, ojalá crezcamos, más allá de que el grupo es grande, ya por suerte creo que hay algo de 100, pasamos los 100 inscriptos, la idea es aprovechar este medio y poder invitar a todo el que esté relacionado, T-Shockey, eventos, o sea, relacionado a lo que es catering, también salones y quintas que se hacen eventos. Esto es muy informal, la idea es poder conocernos y poder ayudar la problemática de cada uno para colaborar en esto. O sea, esto no tiene ningún más fin que es una especie de agruparnos en el sector de eventos, fiestas, sociales, espectáculos, todo lo que esté relacionado a toda esa área, que se acerquen, en realidad está la página de Facebook que se llama, o sea, ASPEC, que es proveedor de servicio de eventos de Tandil. Y ahí hay una planillita que se anotan y a partir de ahí ya los integramos al grupo de WhatsApp como para estar más fluida la comunicación. Bueno, van surgiendo muchas dudas, muchas consultas, pero quedarnos con esto de, bueno, sacar, si hay algo bueno que se puede sacar de este momento, es estar todos tirando para el mismo lado, estar juntos, compartir experiencias y poder, el que sabe por ahí un poco más, ayudar al que necesita de esa mano. Creo que de eso se trata estar agrupados, ¿no? Es correcto, es así, por eso esta iniciativa, o sea, es como todo, surgen preguntas, surgen ideas, surgen cosas, pero la iniciativa, yo ni bien te me enteré que estaban formando este grupo, realmente agarré el teléfono, llamé, que miré, lo estaba formando, está Nacho Andraca, perdón, está Juan, somos 4, 5, 5, 6, que iniciamos con esto y la verdad es fantástico, porque, digamos, ¿por qué no aprovechar la experiencia, los contactos, la capacidad que tiene uno por ahí para poder generar estos buenos espacios y que sean útiles para alguien, lo que sea, en lo poco que se pueda ayudar en este momento, mucho, y yo creo que hay mucho para dar. Entonces, creo que pasa por ahí, yo creo que la causa es muy noble. Entonces, es muy importante para nosotros que se anoten, es simplemente para podernos conocer y saber, porque realmente uno se te vienen los primeros nombres, decís, bueno, ¿quién está ahí? Fulano, esto, nombrás 3 o 4 y quedás ahí. Es como los artistas, que se te vienen los conocidos, ¿qué problema tienen? Pero no ves todo lo que hay atrás o no ves el artista chiquito que vive de eso. Seguro. A ver, repetimos la vía de contacto o si hay alguna más, como para todos aquellos que han quedado así, ¿no?, de manera satelital, que unos por ahí no los tienen registrados y pueden participar. Hay proveedores de servicios de eventos de Tandil. Esa es una página que está en Facebook, en la cual se pueden anotar, y si no se pueden comunicar, o sea, se pueden comunicar con Tandil eventos o con Nervón sonido y le pasamos directamente el link por WhatsApp y se comunica directamente, se va, perdona, la planilla para anotarse. Para anotarse. Marcelo, te agradecemos mucho, bueno, en tu nombre, a todos los prestadores que están, bueno, aportando ideas y generando este lugar de encuentro y de debate para poder salir todos juntos adelante. Bueno, gracias por este tiempo y por darnos el espacio. Muchas gracias, Cecilia. Y lo mismo a vos, Andrés. Bueno, y además decirle que yo también, ahora me incluyo, también estoy en este... Ya está registrada. En este grupo registrado, porque, bueno, estamos todos en la misma situación. Exactamente. Marcelo, muchísimas gracias nuevamente. Buenas jornadas. Bueno, gracias, gracias. Hasta luego. Muy bien, Marcelo Arbón, dialogábamos con él, es, por supuesto, proveedor de sistemas de sonidos con esta iniciativa que trata de nuclear a todos los que, de alguna manera, bueno, en mayor o menor escala, participan en los eventos, un rubro, la verdad que, golpeado, ya desde el minuto cero y seguramente será el último, Cecilia, que quede habilitado para, bueno, congregar gente. No, y además, la cantidad de prestadores que tiene. Sí, es impresionante. Uno se pone a pensar desde el que te alquila el mantel, el que te arma el centro de mesa, el show que va a cantar, el sonido, las luces, el catering, el que decora. Sí, sí, sí. Realmente es mucha la gente, el personal de limpieza, el que cocina, el que conduce, el que anima. La verdad que es mucha la gente, son muchas las familias que están realmente muy golpeadas en esta situación.